Hoy debutamos con un completo equipo de prensa en nuestra escuela Brasil, el cual cubrirá todas las noticias y acontecimientos de interés para nuestra comunidad. Además, estaremos presentes en todas las redes sociales. Muchas personas en las mañanas al despertarse se comunican y se informan a través de los noticiarios y audiovisuales. Por eso nosotras contaremos con un completo equipo de prensa registrando actividades dentro y fuera de la escuela. La radio es importante porque es el primer medio de comunicación para informar lo que esté pasando y nosotras registraremos cada cuña informativa y relevante para la escuela. La prensa escrita es importante porque hay personas que no tienen internet o no tienen celular. Por eso nosotras elaboraremos boletines informativos para ser entregados de forma impresa a nuestra comunidad escolar. Gracias por ver el video.